debería de trabajar en navidad es una época buena para generar ingresos como modelo webcam quédate hasta el fin del vídeo para regalarte más información hola qué tal mi nombre es Alexander Zapata y el día de hoy vamos a hablar de estas épocas navideñas porque muchas personas dirán no pues no hay usuarios fueron de vacaciones entonces te quiero dar mi opinión personal como siempre digo punto juicio consulta a tu manager a tus monitores a tu líder de estudio para saber qué es la mejor determinación yo te doy una opinión personal antes de eso quiero agradecerte por estar viendo este vídeo por haberte suscrito si no te has suscrito al canal porfa suscríbete para poder que te llegue toda esta información a primera mano más a todas las personas que han comentado a los chicos muchísimas gracias prometo pronto volver a todas las recomendaciones para chicos con las entrevistas llevamos dos meses en la ecuación de un nuevo estudio y la verdad pues me ha quitado mucho tiempo y me obligado a estar un poco retirado de las cámaras pero feliz hoy de iniciar de nuevo a grabar y de darles un contenido de valor vale entonces hoy vamos a hablar de este tema que me parece a veces muy importante porque es una época que yo diría que se puede aprovechar al máximo y la mayoría de colombianos no la aprovechamos no digo que no pase con las modelos webcam porque si estamos hablando de rumanía eeuu pues sabemos que el nivel de ambición de estas mujeres y personas y que trabajan en la industria es muy diferente al de colombia entonces tendemos en diciembre a irnos de parranda sabemos que estamos en colombia que llega a la familia de eeuu de europa entonces llega el marranito la finca y descuiden de alguna u otra forma la webcam o lo más importante para mí a los usuarios entonces quiero que el día de hoy te pongas desde el punto de vista de tus mejores usuarios de esos usuarios que viven en otra parte del mundo donde en este momento está cayendo nieve que están solos que quizás no tiene la oportunidad que tenemos nosotros de irnos a borrachar con el vecino sentarnos en la tienda de la esquina y terminar en una parranda no tienen esa oportunidad ni siquiera con quien hablar y tú durante todo el año ha sido esa compañía y él para ti también ha sido quizás durante muchos meses esa solvencia económica que te ha ayudado que te ha dado algunos regalos que en que alguna u otra forma ha estado pendiente de ti y llega esta época que es cruel para muchos más que todo en esos países es muy difícil pasar una navidad y que simplemente su modelo prefería esa persona que sea nuevo pareja pero que sea esa persona con la que cuenta hablar desaparezca toda la navidad pues no es que vaya a dejar de ser tu cliente pero de una u otra forma se va a sentir un poco solo en estas épocas entonces quiero que te pongas en el punto de vista de esa persona ya que si tú ese día de pronto y más en esta época aprovechas no soy para manejar el tema la temática de diciembre de adornar de de estar de mamá nobel de papá nobel y ese día 24 de diciembre le dices oye mira la verdad tengo misera familiar tengo cosas importantes que hacer pero en la mañana voy a estar para ti porque sé lo importante que es esta fecha para para ti para nosotros y sé que estás solo allá pero sabes que yo estoy acá para acompañarte y para pasar parte de ese día junto a ti créeme que de alguna u otra forma le das en el corazón a ese usuario piensa que allá hay un ser humano también que nuestro lado nuestra labor a veces como webcam más que entretenimiento adulto para mí es dar más una compañía más una de una u otra forma a veces hasta terapia psicológica de esas personas que pueden estar solas al borde de un suicidio y buscan a través de la cámara con quién hablar con quién entretenerse y si a veces redondear una parte sexual como no siempre pasa por eso sabemos que de alguna u otra forma están buscando mucho más allá de la parte sexual entonces esta personita se va a sentir realmente importante para él para tu vida y de alguna u otra forma su fidelización va a cambiar va a ser uno de tus usuarios más fieles por un pequeño detalle como el que yo como yo digo de esos pequeños detalles que enamoran de estar ahí ese 24 ese 31 un rato para esa persona bueno hablando de otro tema muy importante fuera del para mí más importante que son los usuarios que aprovechemos esta época para hacerlos sentir especial para darles ese regalo así sea una carta así sea un un obsequio de vestir de baile de cualquier cosa que lo haga sentir importante que le haga sentir esa navidad también especial pero más que eso también quiero que aproveches esta oportunidad porque sabemos que en estas fechas hay una gran merma de modelos que si uno que otro usuario salen pero hay más aumento también de usuarios que salen a vacaciones que tienen dinero que van a pasar más tiempo frente a cámara que no pueden viajar que van a estar ahí y la merma de modelos se nota más en colombia no tanto en las otras partes pero mucho más en colombia entonces es tu oportunidad de aprovechar de posicionarte de acreditar tu cuenta de aprovechar que todos sus modelos están dejando sus usuarios descuidados y tú llegar a solventar ese vacío de alguna otra forma con una buena compañía con un buen entretenimiento para que su usuario diga bueno se me fue pero tengo una buena compañía acá y quizás este va a ser uno de mis preferidos o esta modelo va a ser una de mis preferidas el año entrante porque estuvo para mí en las épocas más importantes del año y de alguna otra forma hizo un poco de inversión de su tiempo de sacrificio para estar junto a mí en esas épocas entonces esa es una gran oportunidad aprovechar esas épocas que muchos modelos descuidan sus usuarios y vamos a aprovechar para fidelizar nuevos usuarios para destacar con mejores shows para resaltar en la página y aprovechar esa merma de modelos digámoslo así entonces creo que es una oportunidad muy buena no sólo siempre estás contemplando iniciar como modelo pues aprovecha esta época para darle fuerte y acreditar tu cuenta aprovechar todos los modelos que están de pronto descuidando están de vacaciones y ahí puedes aprovechar y digamos encontrar una muy buena oportunidad como yo siempre digo digo mis modelos es preferible un lunes o un martes con dinero que un domingo con dinero que un domingo familiar sin dinero entonces una de las cosas que yo siempre digo porque cualquier día lo puedes de familiar más si tienes dinero para sacar y pasear y estar con los tuyos en donde quieras sin limitaciones de lo mismo diría yo es preferible estar tranquilo todo diciembre con la solvencia económica poder comprar los regalos que desees generar unos buenos ingresos quizás lo darte todas las vacaciones descansar algunas fechas estratégicas pero saber que enero febrero son meses tranquilos que no estás como el resto de las personas pensando que voy a hacer no ya acreditaste tu cuenta en diciembre y ahora este año vas a empezar a recibir dólares de otra forma con una cuenta acreditada hiciste un trabajo excelente en diciembre y por ende vas a recibir el año entrante tus frutos sin contar que en diciembre también puedes tener probabilidades del 24 tener muchos tips de navidad y buenos regalos de navidad si aprovechas y lo haces de forma estratégica para estas fechas y una vez empieza a anunciar y a abrir tu wish list en amazon para que todos sepan que lo que tú quieres de navidad vale entonces te quiero dar con esa información porque me parece importante que esta navidad es normalmente no veamos esos usuarios sólo como la solvencia económica sino que también veamos una oportunidad linda de enterar y hacerlos sentir esa persona que está detrás de allá que es un gran ser humano también que tendrá sus adicciones sus vacíos como todos los tenemos pero que alguna otra forma está pendiente de ti apoya en tu sala invierte de su tiempo a tu tiempo en tu sala con tus usuarios entonces aprovecha esta oportunidad estas épocas para hacerlo sentir especial y no para irte abandonarlo en estas épocas bueno entonces te deseo la mejor navidad del mundo de nuevo les pido disculpas por un poco descuido que estado en el canal por de suscríbete recuerda activar la campanita te doy mil gracias por tu apoyo por tus comentarios prometo estar pronto más pendiente de toda esta información y darles más info de valor bueno entonces porfa recuerda que atrás hay un gran ser humano también que merece sentirse especial en esas fechas y que quizás puede ser una facturación muy interesante estas épocas no te tires de vacaciones obviamente pescado uno y bueno lo mismo cada uno tiene su opinión cada uno pues también ha pagado el precio quizás algunos no han tomado vacaciones antes y quizás lo hayan reservado para esta fecha pero aprovecha la puede ser una oportunidad muy muy interesante bueno y recuerda esto sí que no se te olvide que sin capacitación no hay paraíso no te olvides de marcar y también muchas gracias sí que no te olvide que si te olvide que no te olvides en само te olvides de negocio pues ahí va a todos y eso es en un buen momento que no te olvides de que no te olvides de que no te olvides y no te olvides de